Muy buenas tardes, Edu. Buenas tardes, telespectadores. ¿Cómo están? Mira, mira, qué bonito. Mira, mira, me voy a dar una vuelta para que me vean este chal que me han dejado una de las muchas labores que realizan en esta tarde de jueves. Daniel, cuéntanos un poquito cómo ha surgido esta iniciativa desde el Ayuntamiento. Bueno, pues fue una iniciativa cuando nos pusimos a proponer el programa cultural para este verano. Fue una propuesta que nos hizo una de las participantes, María Reyes. Me pareció una idea estupenda porque también permitía volver un poco a Recuperantiego, de cuando se juntaban en la calle a hacer las labores, seguir apostando por la cultura y sobre todo una dinamización social para ellas que siguen haciendo la labor, pero en lugar de en casa, en la calle, todas juntas y ya se las hace más amenas la tarde. Pues sí, en estos tiempos que corren, ¿verdad? Que está la cosa. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a venir por aquí a ver, a ver, a ver con quién me voy. Isabel, Isabel. Muy buenas tardes, me han dicho que es toda una artista con las manos. Bueno, sí, sí, muchísimo. No vamos a decir que no. Normalita, normalita, normalita. ¿Hace usted trajes de segoviana? Para mis niñas y para mí. Anda, ¿y que tiene muchas nietas? Seis. ¿Y ha hecho los trajes de todas? Pues sí. Oye, ¿y eso no tiene precio? No, eso desde luego que no. ¿Cuánto se tarda en hacer, Isabel, un traje de segoviana? Y sobre todo, oye, pues ¿cuánto cuesta y eso? Pues es que yo te digo la verdad que ahora mismo no lo he ido apuntando ni nada, pero se tarda mucho porque hay que adornar las cintas. Compro las cintas, compro los avalorios y luego los adorno. Bueno, nos ha traído una pequeñita muestra, ahí está en el banco para que... ni otro un poquito más grande. Y tengo el mío y el de mi hijo también se le hice. También el de segoviano. El de mi hijo de segoviano que empezó al paloteo también se le hice. Eso es todo un arte. Isabel, vamos a ir hablando con las compañeras en esta tarde tan bonita que están pasando. Muy buenas. Bueno, yo llevo, Edu, este chal que es la autora, esta señora que tengo aquí, Ángela. Ángela, sí. Ángela, muy buenas tardes. Es también usted una artista, qué bonito y qué bien me queda, ¿eh? Todo hay que decirlo. Queda muy bien, sí. Le ha hecho hace mucho tiempo, este no es de estas tardes, es de... Tiene más solera. Tiene muchos años. Y este también tiene muchos años, todo tiene muchos años. 50 por lo menos. No, bueno, algunos tantos no, pero la mayoría sí. Ángela, ¿qué le parecen estas tardes aquí, qué es este fenómeno? Bien, bien. ¿Aprenden mucho unas de otras? Pues sí, aprenden, porque yo ahora aprendo poco. ¿Aprenden ellas, usted enseña? Sí, así que, bueno. Muy bien, lo pasamos muy bien. Esta señora por aquí, muy buenas tardes. Ah, hola, ¿qué tal? Está haciendo unas cosas preciosas. Mira, Edu, yo sé que vas a querer uno, yo ya se lo he encargado, pero te tienes que poner a la cola. Una fundita para el móvil, bien maja y bien bonita. ¿Cuánto tarda usted en hacer estas cosas? Dos tardes. ¿Dos tardes? O sea, que el mío le puede tener mañana, por ejemplo. Sí. Yo le dejo ahora el móvil y que me coja las medidas. Esto lo he empezado ahora y mira ya lo que tengo. Está muy avanzado. Y para el de los españoles. Y estoy un poco hablando. Claro, es que hay que poco hablar y más trabajar. Eso. Vámonos por aquí, Edu, porque sí que quiero que hablemos. No me quiero ir de aquí, de esta tarde de labores, sin que conozcan, los que no lo conozcan, los bolillos, pero sobre todo charlando con Pilar. Pilar. Muy buenas. Vamos a pedirles por aquí que nos dejen un huequecín. A ver, un huequecín, un huequecín, un huequecín por aquí para hablar con Pilar. Pilar, que tiene nada más y nada menos, Pilar, ¿lo podemos decir? No nos oye nadie. 92 años va a cumplir. Sí. ¿No? En octubre. El 4 de octubre. ¿Y sigue usted haciendo bolillos? Sí. Es que veo estupendamente. Gracias a Dios tengo una vista estupenda. ¿Y eso para quién es? De cataratas, pero me dejaron muy bien y estoy bien. Estoy bien. Y además, Edu, es que esta señora, Pilar, lleva haciendo bolillos, pero desde hace poco. O sea, que nunca es tarde para aprender y nunca, mejor dicho. Bueno, yo de cuando tenía 12 años lo hice, pero lo dejé. Y lo he cogido ahora hace 20 años. Hace 20 años que lo coge. Para hacer algo, ¿no? Para tener las tardes ocupadas. ¿Y esto para quién es? Que esto yo sé que para usted no es. Que esto es un encargo de los hijos, de los nietos, ¿a que sí? Es para una hija, para una cortina de una hija. Para poner uno entre dos en la cortina. Pilar, cuéntanos un poquito cómo se hacen los bolillos, porque yo no tengo ni idea. ¿Es fácil? Sí, facilísimo. Es facilísimo. Lo que pasa es que hay que darse cuenta para dónde van, ¿no? O sea, ponerles... Ves el dibujo y tienes que hacerlo. Pero vamos, si llevas un poquitín cuenta y no pasa nada. Haga un poquito, le dicen por aquí, haga un poquito, ¿a que sí? Claro, para que lo veamos todos en toda Castilla y León y parte del extranjero lo vean, Pilar. Y en toda Castilla y León... Ay, Dios mío, me dan ganas de no hacerlo, ¿eh? Qué nombre que le va a salir fenomenal. A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué? Pilar, pues vaya narrándonos un poco el trabajo. Claro, pues mira, ves, das vuelta. ¿Y cómo se hace, cómo se hace, Pilar? Tiene el dibujo por debajo, eso ya facilita un poco el trabajo. Es la plantilla, seguir la plantilla, nada más. Esto es punto de la reina, esto es punto zurcido, que es este, el zurcido. Este es medio punto, medio punto. Y este también va zurcido, esto es torchón. Todo un arte, Pilar. Le vamos a dejar que siga haciendo los bolillos, porque si no a su hija la cortina no se la da. Edu, pues yo me quedo un ratito más por aquí, a ver si aprendo algo. O me hago un chal tan bonito como este, o me zurcen los pantalones.